Podemos seguir hablando de inmigración y lo vamos a seguir haciendo, pero como estamos hablando del delito de odio que está preparando, además para el próximo otoño, el presidente del gobierno, ya saben, esa ley de regeneración democrática que no es otra cosa más que censura y mordaza, Caminito de Venezuela vamos, y esta es la canción del verano, el gobierno permite 71 homenajes a Etarras en plena ofensiva por los delitos de odio. Pero esto, ¿esto por dónde lo cogemos, señores? Julio, todas las cosas que hace este gobierno asquerosas, a mí esta es la que más repugnancia me da y mira qué hay para elegir entre las cosas que nos hacen. Los que hemos vivido atentados terroristas, tengo 46 años, hemos vivido en nuestro entorno, yo me he crecido en Burgos, gente a la que han asesinado, que haya gente hoy que no sepa quién es Miguel Ángel Blanco, que no sepa nuestra historia y que no vea tan grave y que Bildu sea el segundo partido más votado en el País Vasco, nos da un calibre de verdad, que es que no tenemos ética, no tenemos memoria, tanto les pagan a estos cuatreros de las teles oficiales para que defiendan. O sea, yo no lo entiendo, que Otegi, Otegi, que ha sido un terrorista como tal y está ahí dándonos lecciones de ética y es de locos, de verdad. No, bueno, pero es que tenemos ahí, o sea, claro, es lo que dices tú, no nos acordamos, es que desgraciadamente es esto, es que no hay memoria, no hay memoria, es decir, es terrible, no hay historia, no se estudia historia tampoco, no hay memoria, existe memoria democrática, que es un eufemismo, es decir, de la desmemoria y de recordar aquello que le interesa al que manda, nada más, pero no sabemos nada. Miguel Ángel Blanco no saben los jóvenes quién es. Fue traumático, fue un antes y un después. No lo saben. Fue un 11M, fue una cosa... Pero se acabó, es decir, lo que hay que decir es que ETA estaba derrotada. ETA fue derrotada y no fue derrotada por el PSOE, fue derrotada por el gobierno entonces y sobre todo por la sociedad, los cuerpos de seguridad y España en general derrotó a ETA, pero la derrotó sin paliativos. Pero si ahora permites esto, dejas que aflore. No, no, pero es que entonces, cuando ya estaba derrotada, llegaron los socialistas y se pusieron a hablar con ellos para normalizarlos democráticamente, para que tuvieran un balón de oxígeno. Es que estaban derrotados en lo militar, en lo terrorista, en lo violento, pero también en lo político, porque su apreciación pública estaba por los suelos. Es decir, eran gente despreciada por la inmensa mayoría. Y fíjate ahora, ¿no? Sí.